Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Claro, dentro de su programa preferido de todos los domingos, SOS Hoy. Señores, como dijimos, íbamos a hacerle este Hablando Claro entre ustedes y nosotros, debido a la gran repercusión que están teniendo los casos de acoso y abuso sexual, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Señores, de los casos más sonados fuera del obispo de la Iglesia Católica que fue sacado de República Dominicana en aquella ocasión, el sacerdote Miguel Florezán huyó, abusó sexualmente de la entonces menor de edad Víctor Mañón Arias en el Colegio Agustino de la Vega. Este, dice la Fiscalía, que lo abusó por seis años. El embajador y exdirector del Consejo Nacional de Fronteras, Donny Santana, también fue enviado esta luna a prisión preventiva por un año, acusado de violar a su hijastra. Dice que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito, José Alejandro Vargas, dispuso que el imputado cumpla la prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Señores, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión al comunicador Pablo Ross, por supuestamente haber abusado de su hijastra de 16 años. Este va a cumplir cárcel, valga la redundancia en prisión, en la cárcel de Anahayo. La pregunta es hacia ustedes, estos casos que se están reflejando ahora, ¿qué piensan ustedes las mujeres y hombres del acoso sexual y las violaciones? O sea, ¿está bien hecho que estas personas vayan a la cárcel o se les dé una oportunidad? Esa es la pregunta que está en el aire, porque se ha dicho que la otra persona lo que quiere es calumniar, que la otra persona lo que quiere es dañar reputaciones, que las otras personas lo que quieren es amenazar o abusar del dinero que tenga uno, no tenga el otro. La realidad es que las pruebas están ahí y delante de las pruebas, entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a la primera llamada. ¿Con quién y de dónde me hablan? Aló, le estamos llamando Lebrón. Adelante hermano mío, ¿cuál es su opinión delante de estos casos de acoso y abuso sexual? Bueno, la opinión mía es, muchas veces, la niña, los padres se lo abrinan a los hombres. Y usted sabe que el hombre es hombre. La otra cosa es que la persona que violan ya de tres veces a cuatro, ya están supuestos a ponerle una inyección que le ponen a uno, para que ya el aparato que funciona ya no vuelva más a funcionar. Esa es la opinión mía y para decirle que de eso de los padres y la monja pudieran ya legalizarle y casarlo para que no haya tanta violación. Que por eso es que ellos están haciendo eso. Gracias, gracias hermano mío, muy amable de su parte. Vamos a la otra llamada. Y el merengue, ¿qué pasó? ¿Con quién y de dónde? De Brooklyn. Adelante mi doña linda. Yo diría que a esos hombres hay que castrarlos y después que los castren, que les echen cadena perpetua porque son pasturas, son insectos y van a seguir infectando la sociedad si los sueltan. Gracias mi señora, gracias. La verdad que estos casos son irreprochables, no solamente dentro del seno de la familia, tanto dominicana, estadounidense, sino también delante de la ley. El señor lo que llamó anteriormente dijo que los padres les brindaban las niñas o los niños a aquellos violadores, pero usted como hombre, que usted tiene que saber que lo está haciendo mal. O sea, el hecho de que usted, como se usaba en los campos, usted compre a una persona, como se usaba en los tiempos de la esclavitud, no significa que usted vaya a abusar de ella. Y entonces haya que decirle, ah no, usted está muy bien, lo hizo muy bien. Pues mire que no, esa no es mi, particularmente no, usted tiene que ser responsable a lo que hace. Bien, estos casos, gracias a Dios que se le están dando mayor atención, pero va a ser muy difícil que no queden sin alguna pena. Vamos a ver entonces qué pasa en el futuro. Y, ¿na? Vamos, vamos a la otra llamada, ¿con quién y de dónde? Sí, le hablo de Elizabeth. Adelante, mi señor. Los que violan niñas pequeñas o menores de edad. Estoy de acuerdo que esta gente lo tienen que fundir en la cárcel, porque eso es un crimen. Pero no creo mucho en las mujeres que esperan 20 años, 30 años, para acusar a una persona de violación. ¿Por qué esperan tanto? Es demasiado tiempo, ¿verdad, mi señora? Sí, entonces, mire, yo por experiencia, yo trabajaba en una factoría, donde muchas jóvenes aceptaban que los jefes, los forman, la tocaran para que no le dieran trabajo malos. Entonces, ella lo aceptaba. Entonces, mañana no puede ella ir a acusar a esa gente, a esos señores, de que la abusaban, si ella se quedaba fallada. Ya, ya eso se llama mutuo consentimiento. Inmediatamente usted acepta que una persona lo toque. Ya usted no tiene pena por eso. La cuestión es hacerlo sin el consentimiento suyo, sea por la razón que sea. Señores, muchísimas gracias. No se vaya de ahí, que todavía hay mucho más en SOS hoy. Y gracias por estar con nosotros.